Pasadas las 7 de la tarde se ha declarado un incendio en un campo de limoneros en el término municipal de Librilla. Inmediatamente los bomberos del CEIS de la región de Murcia se han desplazado al lugar de los hechos y han logrado controlar el incendio que ha generado una gran humareda que se podía ver desde la autovía. El suceso no ha tenido consecuencias personales. Los bomberos han permanecido en el lugar con la colaboración de la policía local de Librilla y la Guardia Civil hasta la completa extinción del incendio que ha dejado al menos una decena de ejemplares de limoneros calcinados. Gracias por ver el video.